Amigos, bienvenidos de nuevo En este video les voy a mostrar un espectacular video usando azúcar en polvo Únicamente azúcar en polvo Y les voy a mostrar cuan inflamable puede llegar a ser esta azúcar en polvo Puede llegar a ser explosiva Si tomamos un poco de azúcar en polvo como esta Para repostería, de esa que utilizan para hacer ricos y deliciosos pasteles Y tomamos un encendedor y la intentamos prender Podemos darnos cuenta que no prende, no prende por nada del mundo Como pueden ver Se derrite un poco y se convierte en caramelo pero no prende Como ven Bueno, ahora lo que vamos a utilizar será una botella como esta De plástico, de PET Y pues nada, le vamos a hacer un hueco acá en la tapa Y le vamos a hacer un agujero así como este Que pase de un lado al otro de la tapa y que quede pues en una cara de la tapa De esta manera Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar azúcar dentro de la botella Ayudándonos con una cuchara o con lo que podamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y espero que tú tengas un excelente día.